Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté siempre con todos ustedes. Señor, nos saludamos, nos damos la bienvenida al haber llegado a la Casa de Dios. Ahora ofrecemos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Dios, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen Pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por la senda de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Celebramos hoy la memoria del Obispo y Doctor de la Iglesia, San Ambrosio, que fue el paño de lágrimas de Santa Mónica, la madre de San Agustín, un gran pastor, un gran hombre dedicado al cuidado de sus ovejas. Y entre todo, el poder es doctor por todos los escritos que dejó acerca de la experiencia de fe, de su amor a Cristo Jesús, a la Iglesia. Oremos. Dios nuestro, tú que hiciste del Obispo San Ambrosio, un insignia maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu Iglesia, pastores, según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados. Escuchemos. Con atención, la palabra de Dios. Escuchemos las palabras del profeta Isaías. Del libro del profeta Isaías. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y díganme quién ha creado todos aquellos astros. Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel, mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a mi Dios? ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden, los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águila, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía. Y no te olvides de sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Bendice al Señor, alma mía. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Aleluya, 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 Aleluya Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga Y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Siéntense un momentito hijos La carga que llevamos ¿Qué es lo que nos angustia en esa vida? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué es lo que nos pesa en nosotros mismos? Hay algo que venimos cargando en nuestra propia vida Se nos ha hecho pesado Nos preocupamos Nos angustiamos Nos llegamos a desesperar Hay quienes llegan a renegar de su propia carga Y cuál es el problema Es que la carga pesa Cuando no se sabe cargar Hay que saberla cargar Porque cada uno de nosotros eligió esa carga La carga matrimonial Sacerdotal La carga De una religiosa misionera Cada uno tenemos una carga O la carga del soltero Del profesionista Hay cargas pesadas Hay cargas pesadas Han pesado Una enfermedad La carga de un problema moral ¿Cuál es esa carga? Que en la cual nos angustiamos Y sentimos que es mucho y no podemos ¿Qué es lo que necesitamos? En lo que Cristo Jesús nos está hablando En ese momento En el Evangelio Vengan a mí Todos los que están Agobiados Angustiados por la carga Los que están fatigados Se han fatigado demasiado Yo los voy a aliviar ¿Y cómo nos va a aliviar? Es que mi yugo es suave Y mi carga ligera ¿Y cuál es la carga? ¿Y cuál es el yugo de Cristo Jesús? Bien En la vida entonces Debemos de entender Que necesitamos Alguien que nos ayude Por eso Cristo Se está ofreciendo Para podernos decir a nosotros Vengan ¿Por qué viven alejados de mí? Si yo los puedo ayudar ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se agobian? ¿Están fatigados? ¿Es el cansancio? ¿De la vida? ¿Lo que van llevando? ¿Eso les ha cansado? Vengan a mí Yo Les prometo Aliviarlos Por eso habla de un yugo Y el yugo Y el yugo no es más que un instrumento De madera En el cual Se coloca sobre el cuello De los Toros Bueyes Para poder Una vez que se Unce Se amarra Sobre los cuernos De los Toros De los bueyes Después se engancha Con el arado Y hay que jalar Y ellos van caminando Y van jalando Pero van al parejo Siempre al parejo No se puede ir uno primero Y otro después No Tienen que ir siempre al parejo Y jalan Porque su fuerza está en la cabeza Y van abriendo surco Van cerrando surco Y en fin Bien Por eso quiero que entendamos Lo que Cristo Jesús La imitación que hace Ese es un Palo de madera Hay que colocarlo encima La cabeza El cuello Y amarrarlo Sobre los cuernos Se unce Se atora En los cuellos Se amarra En los cuernos Del Del buey Del toro Y entonces Se unce bien Hay que uncirlo bien Hay que amarrarlo bien Apretarlo bien Que no quede flojo Y demás Y poderlo Enganchar el arado Y abrir Y lo van haciendo Caminan a su paso Pero van siempre Los dos Los dos Si quedan Atorado en el cuello De uno y de otro Cristo habla Que su yugo Es suave Y su carga Dijera Entonces lo único Que nos pide es eso Lo que te toca llevar Yo te ayudo Yo cargo Con lo que tú llevas Solamente pídemelo Pero quiero que te acerques A mí Lejos no Tenemos que estar cerca Para poder Ir Hacia adelante Yo te ayudo Y ese yugo De Cristo Se llama El yugo Del amor Para que no pese Los problemas En la vida Matrimonial Con el yugo Del amor No se siente Lo que Él pide es Déjame ayudarte Tú calarás por un lado Yo por otro Y entonces Caminaremos juntos No separados Y cerca Yo a tu lado Y tú a mi lado Siempre juntos Así de que Si Él Si sentimos Esa fatiga Ya ese Esa angustia Acércate a mí Yo te ayudaré A llevar la carga Yo te ayudo Con ese peso Para que pese menos Pero tiene que ser Con amor Nos unimos en el amor Vamos unidos en el amor Y ese amor Nos hará que la carga No pese nada Si te unes a mi amor Tu carga no pesa Yo te lo aseguro Y la llevarás con alegría No te angustiarás Ni te preocuparás Sabrás llevarla Como debes de ser Por eso Cristo Jesús Hoy nos invita A eso Que es lo que Nos pesa Nos angustia Nos desespera Nos sentimos ya Fatigados Ya cansados Que es Esa carga que llevamos Cada uno de nosotros Sabemos lo que llevamos Cada uno de nosotros Sabe cual es la carga Una enfermedad Alguna situación Con el amor Con el amor Ella va a dar a la carga Cuando se ama Cuando se entiende Lo que es el amor Ese es lo que sucede Por eso Unámonos a Cristo Para poder llevar ese yugo Unámonos a Cristo En el amor Y con ese amor Podremos seguir adelante Pero hay quienes sufren Que es lo que Pesará menos Porque se carga con amor De pie Nuestro Dios Es un Dios Que salva Supliquemosle pues Llenos de confianza Diciendo juntos Padre del amor Escúchanos Por los cristianos Que seamos para todos los hombres Testimonio de aquella alegría Que brota de la certeza De que el Señor Viene a salvarnos Oremos Padre del amor Escúchanos Por los hombres De nuestro tiempo Que no se cierren En su autosuficiencia Sino que se abran Para acoger Al Señor Que se acerca Oremos Padre del amor Escúchanos Por los que sufren Que experimenten Por la oración Y el amor De los hermanos La venida del Señor Oremos Padre del amor Escúchanos Por todos nosotros Que al confesar Que en el Hijo de Dios Nacido de María Virgen Se han cumplido Las promesas Hechas a los padres Nos dispongamos A recibir Aquellos bienes Que Dios promete Darnos En su última venida Oremos Padre del amor Escúchanos Concédenos Señor Jesús Los bienes Que te hemos pedido Y haz que toda nuestra vida Sea una espera constante De tu venida Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Sentados hijos En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda Del pan El pan de nuestro trabajo Sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Amar la justicia Y la paz Saber que vendrás Saber que vendrás A quien no nos podés Saber que vendrás Saber que vendrás Saber que vendrás A quien no nos podés Saber que vendrás En el corazón Oren hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Para el avance y gloria de su nombre Al celebrar esos divinos misterios te suplicamos Señor Que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio Para propagar tu gloria sin descanso por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro Porque con la ayuda de tu santo, con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia Conformas siempre nuevo de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación Por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos cantando Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo Santo, santo es el Señor, Dios del Universo Osana, 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 osana en el cielo Osana, 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 osana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana, 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 osana en el cielo Osana, 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 osana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso le pedimos Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Digamos Señor mío Y Dios mío Levanten su mirada hijos Aquí está Cristo Su yugo es suave y su carga ligera Y aquí está Es el amor Por eso quiere que lo comamos Adorémosle Adorémosle Pidámosle a Cristo Jesús Que en nombre de su santísima madre la Virgen María Nos bendiga Nos protege En un libre del enemigo Al igual que a nuestras familias Digámosle Oh corazón Inmaculado de María Con la llama de tu amor Ciega al enemigo Amado Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Digamos Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Nuestro Dios y Salvador Adorémosle cantando juntos Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí En mi lado Adorémosle a Cristo Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre Amor por siempre A ti Dios del amor Hermanos y hermanas Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro subispo Alfonso Nuestro subispo Amérito Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia José de Jesús Delira Hernández Flora Y Esteban Soto Enrique Osnaya Fuentes Juan Silvestre Vásquez Por todos los sacerdotes Difuntos Por las personas Que han muerto De una manera trágica Y violenta Por todas las benditas Ánimas del Santo Purgatorio Frumencio Cabrera Romero Leonor Rivera Rocha Maximino Ramírez César Manuel Cabrera Echeveste Pedro Medina Sánchez Refugio García Padilla Rogelio Fernando López Báez A todos los colocamos En el costado herido de Cristo Para que por su preciosísima sangre El Señor les purifique De sus pecados Y les concede Entrar hoy a la vida eterna Admíteros a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Por la salud de Enrique Vázquez Gutiérrez De Salomón Vázquez Gutiérrez Rocío Méndez Valeria Santos Gutiérrez Por Salud Familia Soto Morales Ceballos Morales Danderos Morales Valdivia Morales J. Luz Estrada Cerda Rita Hernández Familia Flores Estrada Gasca Flores Flores Pérez Paula Estrada Cerda Por un servidor De Jorge Y Máximo Calderón Por todas las intenciones Que tengamos En particular Todas las intenciones Las presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que Él las presente Nuestro Padre Dios Y se haga su voluntad Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En estos días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús nuestro Dios Y Salvador Desde siempre Con todos ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado del mundo Ten piedad El pecado del mundo Dános la paz Dános la paz Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Jesús El Hijo único de Dios Y de María Santísima Es el Señor vivo y resucitado Él es el Cordero de Dios El único que quita El único que quita El pecado del mundo Dichoso los que han sido Invitados a participar De este banquete Digamos Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Ven, ven Señor No tardes Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Señor No tardes Ven pronto Señor Ven, ven Señor No tardes Que te esperamos Ven, ven Señor No tardes Ven pronto Señor El mundo El mundo muere De frío El alma El alma Perdió El calor El alma Los hombres No son hermanos El mundo No tiene amor Ven, ven Señor No tardes Ven, ven Que te esperamos Ven, ven Señor Ven, ven Señor No tardes Ven pronto Señor Al mundo le falta vida Al mundo le falta luz Al mundo le falta el cielo Ven, ven Señor Al mundo le faltas tú Ven, ven Señor No tardes Ven, ven Señor Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor No tardes Ven pronto Señor Ven, ven Señor Ven, ven Señor No tardes Ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. 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 Amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Fortalecidos por la eficacia de este sacramento, te pedimos Señor, aprovechar de tal manera las enseñanzas de San Ambrosio, que avanzando con firmeza por tus sendas, nos dispongamos a disfrutar la suavidad del banquete eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes, familia, les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos proteja, que nos libre del enemigo al igual que a nuestras familias. Digámosle, bajo tu amparo, nos acogemos. Oh, Santa Madre de Dios, no desprecies las súbricas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, lívanos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu visa de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos protege el Santo como la verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, corazón inmaculado de María. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenas noches. Que descansen, hijos. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. A tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad. Te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Junto a ti, María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 madre Gracias, madre mía, por llevarnos a ti. Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, madre mía, por abrir tu corazón Porque nos lo entregas y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre, 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 madre MAHADRE